Imagina un mundo de Oreo con sorpresas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina que hará todos ese sabor para ti Así que enriquecados